Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver qué podemos hacer, qué opciones tenemos si queremos que nuestra campaña de conversiones salga de la fase de aprendizaje. Esta fase es una fase temporal por la que toda campaña de conversiones pasa antes de darse como optimizada. Recibo bastantes preguntas sobre este tema así que dije, perfecto, voy a hacer un vídeo. Te aconsejo que te quedes hasta el final porque de todas las opciones que te voy a dar, la última es la más efectiva y mi favorita. Si te gusta este tipo de contenido, destruye el botón de like, comparte el vídeo y suscríbete activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un vídeo. Subo más o menos 2-3 vídeos a la semana sobre Meta Ads, es decir, Facebook e Instagram Ads, Google Tag Manager, Analítica, Marketing Digital, etc. Venga, vamos con ello. Lo primero que tenemos que hacer siempre es ver qué dice Meta al respecto. Bueno, pues estamos aquí en una página dentro de la web de Facebook y fijaos, solucionar problemas con la optimización para aumentar las conversiones. Vamos a bajar y fijaos lo que dice aquí. La conversión que definiste como objetivo de rendimiento se produce con una frecuencia suficiente. Si maximizas el número de conversiones, es recomendable que elijas una conversión que se produzca al menos 50 veces por semana. Nuestro sistema necesita esa cantidad como mínimo para aprender. Vamos a ver qué dice aquí. Información sobre la fase de aprendizaje. Prácticas recomendadas durante la fase de aprendizaje. Los conjuntos de anuncios son menos estables y el CPA suele ser mayor. Te recomendamos hacer lo siguiente para evitar sacar un conjunto de anuncios de la fase de aprendizaje. Bueno, una serie de cosas que no debemos de hacer ni con los anuncios, ni con los conjuntos de anuncios, ni con las campañas. Pero para mí la parte más importante es esta de aquí y es que si queremos maximizar a conversiones, es decir, estamos creando una campaña de conversiones, para que la campaña salga de esa fase de aprendizaje es necesario generar unas 50 conversiones a la semana. Yo he visto salir con menos de la fase de aprendizaje, pero Facebook aquí lo que nos está diciendo es que deben ser 50 veces por semana, 50 conversiones por semana. Atención, esto también es bastante importante y es que para que una conversión se tenga en cuenta como parte de las 50 conversiones, tiene que producirse en la configuración de atribución que hayas seleccionado. Por ejemplo, si tienes una configuración de atribución de un día después del clic para conversiones de compra y alguien hace clic en un anuncio y efectúa una compra 3 días después, esa conversión no se incluirá en los 50 eventos. Esto lo tenemos que tener súper claro. Por eso, siempre recomiendo que si solamente utilizamos Facebook Ads, la atribución que debemos de utilizar debe ser de 7 días, no de un día, sino de 7 días. Perfecto. Bueno, si hacéis esta búsqueda en Google, os va a aparecer esta página. Ver lo que dice Meta parece muy obvio, pero no lo es tanto a juzgar por algunos de los comentarios que recibo en YouTube. La verdad que son súper poquitos, porque si de algo estoy orgulloso, es de la calidad profesional de mis suscriptores. Menuda comunidad estamos montando. Ese es un verdadero hombre. Pero siempre hay alguno o alguna que insinúa que lo que explico en los vídeos me lo invento, cuando en realidad todo lo que explico viene directamente de Meta o está basado en mi experiencia. Dicho esto y visto lo que dice Meta sobre la fase de aprendizaje, Una cosa que os quiero explicar es que no salir de la fase de aprendizaje no es el fin del mundo para nada. Simplemente lo que significa es que tu campaña no se va a terminar de optimizar. ¿Se pueden obtener buenos resultados en la fase de aprendizaje? Por supuesto que sí. Yo lo he visto muchísimas veces. Lo que sucede es que si saliera de esa fase de aprendizaje, o si ya tenemos buenos resultados en la fase de aprendizaje, si saliésemos de ella, vamos a obtener mejores resultados. El CPA va a ser menor. Por lo tanto, no tengáis una obsesión por salir de la fase de aprendizaje. Si puedes, si tienes el presupuesto para lograrlo, perfecto, pero tampoco os volváis locos. Vamos a ver las diferentes opciones que existen cuando estamos en la fase de aprendizaje. Bueno, pues como os acabo de decir, la primera opción es simplemente no hacer nada. No os volváis locos. Enfocados en tener buenos anuncios, buen copy, buenos titulares, buenas creatividades y tratad de conseguir buenos resultados durante la fase de aprendizaje. Se pueden obtener sin ningún problema. Hay mucha gente que se cree que es el fin del mundo el no salir de esta fase. Pero ya os digo que para nada. Idealmente sí, si puedes salir de ella fenomenal. Tu rendimiento va a ser mayor, pero tampoco os penséis que el rendimiento va a ser un 100% mayor. Puede ser un 20 o un 30% mejor. Y ya está. La segunda opción que tenemos para gestionar la fase de aprendizaje es optimizar nuestras campañas por un evento que suceda antes del evento compra o cliente potencial. Dependiendo del negocio que tengamos, ese evento compra o el evento cliente potencial puede suceder muy pocas veces. Tan pocas veces que no seamos capaces de generar esas 50 conversiones a la semana. Y os pongo un ejemplo. Imaginad que tenéis un e-commerce y estáis optimizando por el evento compra. Bueno, pues una opción sería optimizar nuestra campaña por el evento añadir al carrito. Como todo proceso de venta es un funnel y el añadir al carrito está antes del evento compra, el número de eventos que suceden de añadir al carrito es mucho mayor que el evento compra. Por lo tanto, puede ser más fácil llegar a las 50 conversiones en una semana. Sin embargo, la tercera opción, que es una variante de esta, es mi favorita y es la más efectiva. Otra opción es crear un evento personalizado para un evento anterior al evento compra. Y me explico. Si hacemos la opción anterior, optimizar nuestra campaña por el evento añadir al carrito, os aseguro que la mayor parte de gente que va a añadir algo al carrito, solamente va a añadir algo al carrito y no va a terminar comprando. Esto es así porque Facebook tiene muy bien categorizada a su audiencia, dependiendo de qué tipo de acciones son más proclives a realizar dentro de la plataforma. Por un lado tiene los clickers, que son la gente que es más proclive a hacer clic en los anuncios y suele utilizar a esa audiencia cuando creamos campañas de tráfico. Por eso las campañas de tráfico no funcionan, porque simplemente conseguimos clics, no conseguimos nada más. También tiene categorizada a toda esa gente que es más proclive a realizar compras y también tiene categorizada a toda esa gente que, por ejemplo, interactúa mucho más con las publicaciones. Ven vídeos, dejan caritas, corazones, likes, comentan, etc. Todos estos grupos Facebook los tiene muy bien identificados. Y cuando usamos eventos estándar, los eventos estándar son eventos que Facebook controla perfectamente, saben qué significan y por lo tanto tienen muy bien categorizadas a esas audiencias. Con lo que si le pedimos que nos encuentre gente que añada cosas al carrito, os aseguro que va a encontrar muchísima gente que añade cosas al carrito, pero que no termina comprando. Vamos a ver a qué me refiero con esto de los eventos estándar. Fijaos, aquí Facebook nos explica en qué consisten todos los eventos estándar del Pixel y del API de conversiones. Tenemos agregar información de pago, agregar al carrito, agregar a la lista de deseos y aquí tenemos una descripción. Esto lo que hace es que la mayoría de gente, la inmensa mayoría de gente que utiliza estos eventos estándar, los utiliza para esto, por ejemplo, agregar al carrito, inclusión de un artículo a un carrito de compras, por ejemplo, hacer clic en el botón agregar al carrito de un sitio web. El 99,9% de la gente va a utilizar el evento agregar al carrito para ese objetivo común. Sin embargo, si utilizamos un evento personalizado, es un evento que Facebook no controla, que Facebook no conoce y por lo tanto no tiene categorizada a su audiencia para que realicen ese evento. Entonces, podríamos crear, por ejemplo, un evento personalizado que se dispare cuando la gente añade cosas al carrito, pero que en vez de llamarse agregar al carrito, se llame Pepito, por ejemplo. Os pongo un ejemplo muy tonto. No me parece que este chico sea muy listo. Pero para que lo entendáis. Si hacemos esto, lo que va a hacer Facebook es mostrar nuestros anuncios a un montón de gente de forma aleatoria y va a ir aprendiendo de aquellas personas, de los perfiles de aquellas personas que van añadiendo cosas al carrito. De esta forma, lo que sí que vamos a conseguir es que algunas de esas personas sí que van a terminar comprando, porque no están dentro de esa categoría de gente que solamente añade cosas al carrito. Y os pongo un ejemplo con mi página, con marquetero.es. Aquí estamos en Google Tag Manager y aquí tengo un evento personalizado que es Engage User, que obviamente este es un evento que no está dentro de la lista de eventos estándar de Facebook. Por lo tanto, si yo optimizara una campaña para que dispare este evento, para que se optimice por este evento, lo que tiene que hacer Facebook es encontrar a gente de forma aleatoria que dispare ese evento. Conforme la va encontrando, va a ir creando públicos similares y les va a ir mostrando a gente parecida ese anuncio y poco a poco va a ir aprendiendo cada vez más. Como veis, fijaos, es un evento personalizado. Este nombre se lo he dado yo y es un evento que se dispara. Vamos a ver el grupo de activadores. Se dispara cuando una persona hace scroll más de un 70% hacia abajo en una página de mi web y también cuando pasa más de 60 segundos en una misma página, en la misma página que ha hecho scroll hacia abajo, ¿vale? Entonces, en eso consisten los eventos personalizados. Entonces, mi recomendación es que, por ejemplo, creéis un evento personalizado para agregar cosas al carrito, de forma que Facebook sea más eficiente encontrando gente que agregue cosas al carrito y que por, digamos, por inercia, algunas de esas personas van a terminar comprando. No va a ir a buscar solamente gente que sea especialista en añadir cosas al carrito. Esa gente, os aseguro que muy poca gente va a comprar. Algunos sí que van a comprar, pero muy poquitos. Tenéis muchas más probabilidades de éxito creando este tipo de eventos personalizados. Si quieres aprender a crear anuncios para generar ventas en Facebook Ads, echa un vistazo a este vídeo. Es un vídeo que he subido recientemente a mi canal donde explico una nueva forma de crear anuncios en Facebook Ads para generar ventas. Te lo dejo por aquí.